Hermanos y caballeros, compañeros aficionados Por favor todos los compañeros alrededor del guardado En este momento, por favor le pido a toda la gente Guardar silencio Ya que desgraciadamente Un compañero Ídolo de la lucha libre poblana De los poblanos que pisaron la arena México En los años 90 Se ha ido de este plano de regla Maestro, profesor Cardicero por oficio Integrante de los compadres del diablo Me refiero Al señor Roberto Rosetti Mejor conocido Como Toro Mi Para el pueblo Pido Un minuto De aplausos De aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señores, muy buenas tardes. Así como lo dijo el compañero Rob Chin, hoy estamos presentes en esta función de lucha libre, en un día muy triste para la mayoría de nosotros, en especial hay muchos compañeros que convivieron en la arena Puebla con el profesor Toro Vil, como por ejemplo Swann, que fue compañero de generación de don Toro Vil. Hoy desafortunadamente ha partido la arena celestial, por lo cual le vamos a brindar una fuerte porra, pero que diga Toro Vil, ¡Toro! ¡Que perdamos uno y dos tres! ¡Toro Vil! 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 ¡Toro Vil!